Buenas noches a todos, bienvenidos a un webinario de Atalatam en Halloween, un día muy tenebroso. Hoy vamos a estar haciendo una breve demostración de Fawcett funcionando junto a Tablock. Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar creando una aplicación Shiny muy sencilla, muy minimalista, que tenga además de eso, autenticación y tenga cierto nivel de escalamiento. Entonces, antes de empezar voy a hacer el paréntesis que de Fawcett no vamos a ver demasiado el día de hoy, porque es un poquito difícil hacer una demostración de escalamiento y algo muy chévere. Pero sí hago la explicación de que Fawcett es un requisito para que Tablock funcione bien. Justo hoy nos dimos cuenta que Tablock tiene algunos problemas funcionando con Shiny Server. Entonces, si quieren correr su aplicación con autenticación, la mejor forma es hacerlo, o directamente utilizando Shiny Run App, o ojalá utilizando Fawcett. Entonces, vamos a entrar de una a esto. Hay unos prerequisitos si ustedes quisieran replicar esta demostración en su empresa o en sus cuentas personales, si es algo que desearán hacer. Y es que primero tienen que configurar una Enterprise Application en Azure. Pueden utilizar Google también, pero esta demostración específica la voy a hacer en el ecosistema de Microsoft. Entonces, sí. Primero es configurar una Enterprise Application en Azure. Esto les va a generar unos datos. Entre ellos, primero es un Client ID o Application ID, que es un UUID que se ve así, puse un montón de X porque no quiero revelar alguno en específico. Pero más o menos se ve el Client ID. También esto les va a generar un Tenant ID o Directory ID. Ese Directory ID es de las épocas en las que se llamaba Azure Active Directory. Pero el Directory ID o Tenant ID también lo van a necesitar. Y finalmente, Client Secret, que este, por favor, nunca se lo compartan a absolutamente nadie. Este es, digamos, el secreto, por así decirlo, de la aplicación. También se los va a generar. Ese, por favor, guárdenlo muy bien. Y también van a necesitarlo para hacer esta demostración. Para Microsoft, necesitan que la URL tenga SSL o, pues, que funcione con HTTPS. Si lo hacen con Google, que, de nuevo, la demostración no va a ser muy diferente si la intentan hacer con Google. Pero Google permite HTTP. Microsoft sí pide por exigencia que funcione a través de HTTPS. Preferiblemente, hagan esto en un servidor Linux, pero perfectamente lo pueden hacer en Windows. Solamente que requiere un poco más de trabajo. Y no tengo una máquina Windows a la mano, entonces no puedo hacer la demostración en Windows. Perfecto. Entonces, doy un poquito de contexto. Antes de ponerme a mostrar un poquito de código y hacer la demostración aquí en vivo con ustedes. Entonces, es que yo ya tengo en mi .rnbyron las variables clientid, clientsecrent y tenantid. Y tengo configurado mi localhost 3000 para que funcione con HTTPS. Entonces, doy ese contexto porque, sí, como necesitamos el HTTPS, eso lo iba a configurar antes. Porque si no, esta demo duraría mucho más tiempo. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir al demo. Entonces, yo le voy a dar aquí escape a mi pantalla, a la presentación. Y nos vamos a ir a un poquito de código. Entonces, tengo esta aplicación aquí. Le voy a dar zoom para que ustedes puedan leerlo bien. Asumo que ahí se puede ver bien. Como mencioné antes, yo ya tengo mis variables ambientales definidas en mi .rnbyron. Entonces, no las tengo que llamar directamente. Y entenderán que como son datos un poquito sensibles, no voy a querer mostrarlos en pantalla. Pero el contexto es que ahí están. Entonces, esta es una aplicación Shiny que literalmente copié desde la página oficial de Shiny. Este es el primer ejemplo que te dan. Aquí llamo a las librerías Shiny y VS Live. Llamo el Page Sidebar para poner un Sidebar. Y tengo aquí mi server. Y al final llamo mi Shiny App. Entonces, aquí en mi terminal, para empezar esta demostración, voy a correr la aplicación utilizando Fawcett en vez de entrando a R y dándole Shiny RunApp. Esto lo hago porque tengo algunos beneficios. El primero es que tengo la capacidad de determinar un número de workers. Que eso es algo que ahorita voy a mostrar en un poquito más de detalle. Pero también porque me da un logging muy, digamos, muy granular que Shiny por defecto no me genera. Entonces, si vemos aquí, veo los logs típicos que vemos en Shiny, en donde carga los paquetes y comienza el Listen. Y aquí vemos que el WorkerOne, o sea, el primer trabajador, está listo para obtener conexiones. Entonces, ahora voy a entrar a mi Shiny App que tengo aquí en mi localhost 3000. Voy a entrar y como pueden ver aquí, la Shiny App está funcionando como debería. Aquí yo puedo mover el slider y es una Shiny App como ustedes esperarían. Y lo que mencionaba del logging granular es que yo puedo ver aquí cada request HTTP que se genera a la aplicación. Podemos ver aquí, esta fue la primera vez que entré. Vemos que descargué algunas dependencias desde JavaScript como jQuery, ShinySaaS. Aquí hay un montón de cosas que Shiny trae. Y vemos, sí, que incluso aquí iniciamos la conexión de WebSockets. Perfecto. Entonces, tenemos nuestra app corriendo. ¿Qué pasa ahora? Quiero tener autenticación en mi aplicación porque quiero poderle compartir esto eventualmente a mis colegas de la empresa, a colaboradores externos. Quiero poder compartirla y quiero poder asegurar de que solamente los usuarios que se pueden autenticar con mi organización puedan acceder a esta aplicación. Típicamente esto requeriría un montón de trabajo por detrás. Pero, voy a mostrarles cómo podríamos hacer esto utilizando tablock. Entonces, lo que tengo que hacer es aquí en mi código definir una configuración de OpenID. Entonces, voy a crear aquí OpenIDConfig, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es que voy a llamar tablock. Y voy a crear una nueva configuración con EntraID. Entonces, aquí creo la función. Perfecto. Esta función acepta unos parámetros que, digamos, varían según la organización lo que se tenga que poner. En el repositorio de tablock. Pueden entrar aquí al repositorio. Pueden entrar a Example. Pueden entrar a EntraID. Y aquí hay una app que tiene, digamos, ya preconfigurado eso. Entonces, yo lo que puedo hacer es que puedo copiar esta configuración y pegarla aquí. Entonces, voy a pegarla aquí. Y le voy a poner aquí tablock. Dos puntos, dos puntos. Para que, pues, para traer ahí la librería. Entonces, esta configuración es genérica. Le digo cuál es el proveedor. Y obtengo las diferentes variables ambientales. Las que mencioné ahorita en la presentación. EntraID, clientid, clientsecret, que es el secreto. Y la URL de la app. En este caso es localhost3000 con HTTPS. Entonces, teniendo una vez mi configuración, voy a usar otro paquete que se llama Tower. Para poder agregarle las capas de autenticación a mi aplicación. Entonces, aquí en la Shiny app voy a pipear esto con el pipe de R. Y mi shift decido ahora sí. Entonces, voy a crear con Tower, que es el paquete que vamos a crear. Vamos a utilizar, vamos a usar Create Tower. Lo que nos va a permitir hacer esto es que nos va a descomponer la aplicación a diferentes capas. Y esas capas son lo que es el server, lo que es el UI, lo que es, digamos, las diferentes capas que componen esa aplicación. Y lo que podemos hacer ahora es insertar nuevas capas a la aplicación y reconstruirla con nuevas capas. Entonces, vamos aquí a hacer Tablock y vamos a Add Auth Layers. Que lo que hace es que coge una torre y le agrega nuevas capas. Entonces, le vamos a pasar aquí nuestra configuración, nuestro OpenID Connect. Y finalmente, vamos a reconstruir la torre. Entonces, vamos a hacer Tower, Build Tower. Y esto, si ven la documentación, nos convierte, nos crea una Shiny app a partir de una torre. Entonces, al haber hecho esto, yo puedo volver a correr mi aplicación. Lo voy a correr otra vez con Fawcet Start-W1. Y lo voy a dar Enter. Para efectos de la presentación, voy a hacer algo que voy a borrar mis cookies para validar de que no tengo una sesión ya activa. Que si no, no sería tan emocionante mostrarlo. Listo, parece que no tengo una sesión activa. Entonces, voy a recargar mi aplicación. Si recargo mi aplicación, me mandó a Microsoft. No pude entrar a mi aplicación. Pude intentar todo lo que quiera. Ahora, no voy a poder entrar. Voy a ingresar mis credenciales. Denme un segundito. Súper. Ahí ingresé mis credenciales. Entonces, si lo doy Sign In, le voy a decir que sí, que me mantenga ingresado. Y ahora sí, me va a mandar a mi aplicación. Parece que hubo un error. Esto debe ser porque estoy compartiendo pantalla. Entonces, tiene sentido. Parece ser que es en mi server. Falta declarar la sesión. Sería bueno documentar eso. No lo había documentado antes. Es un buen detalle. Pero si vemos, ahora sí, ya puedo entrar a mi aplicación. Entonces, listo. Ya tenemos autenticación dentro de nuestra aplicación. ¿Qué podemos hacer además de esto? Porque, a ver, sí, ponemos un login. Pero eso no significa que pueda hacer cosas con esto. Entonces, lo que puedo hacer para hacer la demostración, es que puedo, por ejemplo, cambiar este título que sale acá. Aunque bueno, no sé si este título lo puedo cambiar por un output. Pero voy a poner aquí, por ejemplo, dentro del sidebar, voy a poner un output de texto. Voy a poner un text output. Y le voy a poner el nombre del usuario. Le voy a poner text output nombre. Ahora, en mi server, yo ya puedo acceder a los datos de autenticación del usuario. Entonces, yo podría poner aquí, output nombre. Igual, render text. Para renderizar texto en Shiny. Y le puedo dar aquí, desde tablock, la función token. Esta me va a obtener el token de la sesión del usuario. Y esto lo puedo pipear a una función de tablock que se llama getTokenField. Y getTokenField lo que va a hacer es que va a extraer un campo del token. Entonces, este puede ser, por ejemplo, given name. Y esto aplica para Microsoft. En Google tienen nombres un tanto diferentes. Pero, digamos que el concepto aplica. Entonces, voy a volver a reiniciar mi aplicación. Y si recargo, debería haber aquí Andrés. Entonces, él sabe que Andrés fue el que hizo login. Podría poner otros campos como el correo electrónico. El nombre único de usuario dentro del directorio activo. Hay un montón de campos en los cuales tenemos acceso. Pero con esos datos, ya podemos ir a hacer cruces con nuestra base de datos. Chequear, por ejemplo, este usuario tiene autorización de utilizar este recurso. No tiene la capacidad de usar este recurso. Ya tenemos una aplicación que puede ser considerada segura para el uso. Para completar el demo y mostrar cómo funciona esto de Fawcett. Que, de nuevo, es un poquito difícil de demostrar. Pero mostrémoslo. Entonces, yo puedo aquí, con este W, definir un número de trabajadores. Entonces, si yo le pongo cuatro trabajadores. Aquí van a ver que se activan prácticamente cuatro aplicaciones Shiny en paralelo. Entonces, vemos que aquí el trabajador cuatro, trabajador uno, trabajador tres y trabajador dos están activos. Si yo ahora entro a la aplicación, la aplicación me va a asignar un trabajador. Entonces, si entro aquí. Aquí vemos que a mí me tocó el trabajador número cuatro. Y este trabajador número cuatro es único para mi dirección IP. Que, en este caso, es la dirección de localhost. Pero, si, no sé, si Franz entrara desde otro computador. Lo más seguro es que le va a asignar otro trabajador. Y ahora ese trabajador va a ser el que le va a dar el... El que va a hacer todo el trabajo que Franz le exija. Y esto lo que me permite es manejar una aplicación en paralelo y manejar más carga. Entonces, voy a volver a la presentación. Y veamos un poquito de qué es lo que acabamos de ver. Entonces, tenemos un usuario. Aquí nuestro usuario azul. Y tenemos una aplicación Shiny corriendo a través de Fawcett. Con cuatro trabajadores. Este usuario tiene una dirección IP. Esa dirección IP, tranquilos, que no es de nadie. Usé un randomizador para que me generara una dirección IP al azar. Perdón si es de alguien. Pero, listo. Este usuario tiene una dirección IP. Y este usuario intenta conectarse a Fawcett. En este caso, puse el ejemplo de que Fawcett corriera en el puerto 3838. Entonces, lo que va a hacer Fawcett para determinar a qué trabajador dárselo, es que va a correr una función que coge esa dirección IP y coge el número de trabajadores. Y lo que devuelve esa función es a qué trabajador está asignado. Y entonces, si entrara otro usuario. Ah, bueno. Y aquí ya establece esa conexión al trabajador 2. Si entrara tu usuario, por ejemplo, el usuario rojo con otra dirección IP, correría la misma función. Y determinaría, ah, bueno. A este usuario le corresponde el trabajador 4. Lo que hacemos en nuestros testeos para validar que esta distribución de carga sea correcta es que corremos sobre cientos de miles de direcciones IPs al azar para determinar que el balance de carga sea correcto. Entonces, esto es lo que ocurre desde el lado de Fawcett. Lo que ocurre desde el lado de Tablock es esto que vemos aquí. Y esto es sacado directamente de la documentación de Microsoft porque este es el flujo que se utiliza durante, digamos, dentro de Tablock para hacer esa autorización. Entonces, el usuario manda un request al servidor. El servidor lo redirecciona al Active Directory, o en este caso, Enter ID. Microsoft aún no ha actualizado toda su documentación. Después, el usuario va, entre sus credenciales, al endpoint de autorización, le da su consentimiento para que la aplicación haga acceso a esos datos y le devuelve al navegador del usuario un ID token. Y ahora, el usuario intercambia ese ID token con la aplicación y la aplicación le termina devolviendo una cookie que determina la autorización durante esa sesión. Aquí, una visualización un poquito más, digamos, más grandecita, más hecha a nivel de Tablock. Y en español, este es el flujo que utiliza desde Shiny para hacer ese tipo de autenticaciones basado en el código que les mostramos. Y esto lo hace automáticamente con que le pases esos credenciales. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.